el concierto de la roja el concierto de carol y muchas expectativas muy bueno muy muy interesante pero mi pequeña crítica va es que hacen esos niños no pueden estar ahí porque en los conciertos de toquicha si van niños excusa me déjame déjame hacer el análisis sino con si hubiese sido toquicha con las malas palabras que dice toquicha en sus canciones y lo vulgar que hay algo al igual porque aquí no vamos a ser mezquinos igual que carol y también es muy es muy explícita y las canciones de carol y son para personas mayores que hace una niña en la tarima diciendo y web entiende entonces aquí en república dominicana por eso que a mí me gusta aplicársela cuando pasan este tipo de cosas y me gusta bajar la pesa aquí en república dominicana ok no queremos saber de toquicha ni nada pero si hubiese sido toquicha que hace eso que van niños que le cantan todas las canciones como pasa en otros países que hay niños que cantan las canciones en público de toquicha y rosalía con toda esa mala palabra aquí señores la noticia hubiese sido otra mira que si yo que lo mismo papá entonces yo te apuesto que esos mismos padres de esa niña y de esos niños que estaban ahí son de los primeros que cuando suben algo de toquicha que si yo que que si yo cuánto que en la iglesia que que si yo que que un niño que vaina que los niños no pueden escuchar ese tipo de música son los primeros que critican pero también un concierto de carol y me entiende en lo mismo ahí ese 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 es lo único raro que yo busqué buscan esos niños porque es un concierto que no es para niños ahora voy yo ahora voy yo no escúchame esos conciertos no son para niños las canciones de carol y no son para niños las canciones de los niños son eso no es para niños entiende al igual como criticamos toquicha con las canciones explícitas al igual que criticamos a veces a cardi b que no van niños a los conciertos me entiende y en otros países cuando suben niños está a tarima en conciertos de toquicha que hemos visto niños cantando aquí la caban entonces carol y viene aquí suben niños entrando todo y no carol y es la más linda la muñeca la preferida tiene carol y toda la mayoría la mayoría no 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 pero vamos a respetar pero que es música música mente comparar a caro y con toquicha eso es una falta pero que no es la calidad al igual como en otros países tú oye cantando a toquicha con la de nosotros y los niños la canta como porque no conocen no compara el churrasco con el que no se parece no es lo mismo no no es lo mismo son canciones explícitas no podemos echar no podemos pasar el español tibioso que buscan esos niños en un concierto donde las canciones son explícitas corazón en un concierto de roche escucha muy bien vaya el mismo público que de luis miguel va el mismo público que un concierto oye me lo que promulga toquicha cuando llega oye me la diferencia la diferencia toquicha en un concierto de una vez yo soy yo soy la dueña de tu que y yo que sea cuándo y dónde está la que se yo que y dónde está la que se yo cuánto está muy promiscuo muy vulgar pero que te pere cállate espérate oye entonces qué pasa en el ámbito de carol g no estamos diciendo que ya no canta canciones explícitas claro que sí lo hace pero como tú mismo hablan porque en el tiempo de hacer en casi doble sentido y ahora porque lo cantan crudo que se yo que entonces ella lo un poquito más delicada hay que hacer decir que tan sobre que tan sobre al tanto no 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 te estás segando pero lo que está en la escenografía de este concierto mira como que ese niño que fue tú me dijiste detrás de cámara que dijo esa niña cuando subió quiero cantar la canción que dice y juega pero que es una frase que es que lo dice una frase normal es que hay un problema pero muy serio escúchame cuando en colombia por ejemplo cuál es significado que tú entiendes de bichota yo le entiendo el significado de bichota en colombia es una mujer empoderada una mujer en méxico un cuero de saben lo que es un cuero en cuero se le dice a las mujeres bien elegante en la república dominicana cuero todos sabemos ya la definición entonces son contextos diferentes de saber lo que es una chimba una 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 vaina bien una vaina bien en colombia es una expresión pero no aquí sí ya que aquí es por ejemplo que aquí es escúcheme he hablado bastante de que la cosa no es como lo diga todo depende del contexto por ejemplo pero que déjame explicarte en colombia cuando se dice hicimos una fiesta bien hijo de puta como ellos lo dicen no es así porque estamos hablando una expresión estamos hablando de que hicieron una fiesta de verdad grande por todo lo alto en puerto rico cuando te dice esa palabra mira tú eres un ya tú estás ofendiendo ella una cosa las expresiones son distintas y el matiz es muy distinto por lo que no vale la pena compararse bro es una cosa totalmente diferente quiero ver a la gente que llame me gustaría que la gente ya me dio ese acto si concordamos con lo que yo estoy diciendo porque yo no estoy de acuerdo con él está como dice ariz mendy porque si algo tiene si algo tiene si algo tiene la lengua española y eso y eso nos lo enseñan a nosotros desde lengua española de primero de primaria es que según según el país las los significados son diferentes de una palabra como por el caso de bichota esa es una cosa ahora los segundos señores no es esto de los niños que fueron eso está mal y los responsables de que hayan llevado los niños villan a los entero van a lo concierto disculpa los responsables de que lleven a los niños a un concierto una tita donde saben van a ver algún tipo de canciones de este nivel con alguna letra fuera de todo solo padre la de la llevó la llevó la para que llevo la hija para que salueras buenas buenas no estoy con alguien porque cada país tiene su significado de las palabras aquí significa algo más grande a donde el colombia es normal a leer algo bien entonces los niños si van los padres lo llevan y eso no es problema de ella sino de los padres que llevan a sus hijos de acuerdo con eso yo espero que ahorita cuando va a ponerse da con una vaina criticando eso cuando toque a una gente deshacen con una palabra van entonces cuando tiene caro y censurada cuando tiene caro y cuando tiene cuando yo espero que esta palabra y se encuentra no vete a una canción quiero pegar del tema yo entiendo lo que dice la antigua claro que sí pero en esta ocasión le voy a dar mi voto a angel porque en realidad es como dicen ahí los padres son los culpables de llevar los niños a esas cosas es verdad que ciertas palabras según de donde vengan pero estamos república dominicana y una niña no debe subir a decir que quiere cantar hija de puta no es lo mismo que te digan negro en esta ocasión se la doy a la televidente por favor ya gracias por favor no es lo mismo que te diga no nosotros dos porque ellos están de acuerdo villalona es que escucha con perdón no nosotros de acuerdo con el wey wey con perdón los conciertos en gran parte del mundo escúcheme bien en las sociedades porque todo esto es un conuco con bandera esto aquí donde nosotros vivimos un conuco cuatro cuerdas de alambre acostumbran las personas a ir en familia los conciertos tú sabes por qué porque no es que ya tú te vas a bajar por ejemplo como esa tiradera de botella que se llama aquí esos líos que se aman no es por un concepto de roche que tú vas que te van a dar un bocinazo ni nada ni nada por el estilo ni que un seguridad va a empezar a tirar el tiro no tú vas a disfrutar de una actividad artística eso es arte bro entonces no tiene nada de malo que usted bajo su responsabilidad si usted va a su hijo adolescente del niño que se yo quiere disfrutar de un artista y usted va usted tiene que ser lo suficientemente responsable de saber que anda con su hijo no se puede emborrachar pero tampoco usted le puede pedir al organizador del evento que le cuiden el niño porque no hay niñero en el evento usted tiene que cuidar su hijo entendiste pero que que porque es para adultos en todos los conciertos no en todo verdad hay regularizaciones y eso es tú eres responsable de tus muchachos en el estadio un concierto en lo que tú quieras tú eres que sabe lo que va a ser con el hijo tuyo lo que estoy yendo lo que va en ahorita en la canción es donde está diciendo esa palabra yo no sabe que papá lo que sea tú no sabes o depende del papá pero ella y que no está para mira en mi caso si fuera yo yo le explicar a mis hijos le digo miran esto es una expresión porque la cosa no es lo que usted diga sino como lo diga lo hemos hablado muchísimas veces no es lo mismo por ejemplo no es lo mismo que usted vaya en estados unidos que tú vayas estados unidos en el metro y que hay una mujer te diga mira tú negro no es lo mismo si aquí que te dice mira tú negro tú le dices que lo que es rubia dime dime a ver qué entiende ya tú entiendes son conceptos diferentes wey aunque es lo mismo pero son conceptos diferentes y en el y en la onda en que se dice